Bueno y en este vídeo voy a mostrarte una rutina real de lo que yo vivo de 8 a 10 de la mañana mientras hago algo que llama bloques de tiempo de nutrición y cuando hablo de nutrición es nutrir el alma, nutrir el cuerpo y también nutrir hasta las estrategias que hay que utilizar en los negocios de servicios en internet. Una de las cosas que me encanta, que disfruto realmente hacer es tener mi tiempo para limpiar la casa, o sea es algo que para mí es fundamental. Luego entonces bueno me preparo el desayuno y yo llevo una alimentación especial entre comillas que se llama paleo en donde tenemos como unos horarios específicos de alimentación y por eso me vas a ver aquí compartiéndote el air fryer con algo que en Colombia llamamos plátano maduro pero creo que en Europa lo llaman plátano macho. De todos modos pues más adelante voy a hablarte de ello. Otra de las cosas en mi bloque de tiempo de nutrición yo hago mi primer bloque a las de 5 normalmente de 5 a 6 de la mañana que es el bloque de meditación, luego entonces de 7 y media a 8 de la mañana es el bloque en donde hago ejercicio que salgo a caminar en el bosque y en este momento estoy desayunando y voy a mostrarte más tips que tú misma puedes utilizar. Ok son las 10 y 13 de la mañana ya estoy sentada en mi oficina pero luego de lo que vistes de desayunar y de escuchar de escuchar y ver un curso online que estoy haciendo luego de eso escribí dos correos electrónicos uno para un cliente y otro para un proceso de mentoría que yo estoy recibiendo es decir yo soy ahí la estudiante o la persona que está guiándose que eso es parte de mi trabajo. Lo que te recomiendo para optimizar al máximo esta franja horaria que es de 8 a 10 de la mañana realmente es primero depende de la alimentación que tú lleves que sea el momento de regalarte como esos minutos de paz para alimentarte. Luego entonces lo que yo te recomiendo es que mientras estás desayunando por ejemplo para mí las mañanas son muy tienen que estar muy bien focalizadas porque en las tardes ya yo no tengo la concentración porque ya llegan los chicos hay que ya es el momento de ayudarlos a hacer las tareas de las preguntas que hacen y las historias que quiero también escucharla y aunque sí es cierto que yo continúo trabajando y sigo haciendo cosas también es cierto que no quiero que mi concentración máxima esté ubicada o lo que necesito hacer de concentración máxima esté ubicado en mi franja horaria de la tarde entonces por eso lo dejo para la mañana y por eso mientras desayuno normalmente escucho audios o puede ser un podcast o un curso online que me esté capacitando. Luego lo que te recomiendo es que tengas que vayas creando tu rutina nutritiva si no es de 8 a 10 de la mañana y si debe ser más temprano entonces hazlo pero que sea un momento en donde todo lo que lo que entra a tu cuerpo sea un momento de nutrición un momento de nutrición para tu cerebro para tus pensamientos positivos nutrición también para tu cuerpo a través de la alimentación y nutrición también para tu alma a través de un proceso o de algo que estés aprendiendo como superación personal si te gustan estos vídeos dámelo saber escríbeme aquí en los comentarios y voy a hacer entonces para otras franjas horarias del día y así hacer día a tu lado productivo un abrazo gigante recuerda que yo soy Melissa de Melissa Manco Coach que te puedo ayudar a construir un negocio feliz y rentable gracias al 100% de tu conocimiento. Chao, chao.